97.70 2009 870 R38 adelante 2000 y 1500 horas Faja de alimentador de 5 velocidades Contour Master Tensión de tolva Muy buen estado general Si Tiene para piloto automático Las cubiertas delanteras están nuevas Las traseras están muy bien 28 y 26 traseras Otorvala por supuesto Falta la tapa abajo del alimentador El pateador delantero quiero decir Cuchilla y picador Está un poco más gastada No se le ve ninguno Nada raro No la pudimos hacer arrancar No tiene batería No tiene No se le ve la No se le ve la